Esta va pa' mi apá, va pa' el viejón de acero Al que me cargó en sus brazos cuando yo estaba chamaco Al que me dio mis azotes cuando yo no le hacía caso Sus regaños vieran como me sirvieron He aprendido muchas cosas, también escuchar consejos Disculpe si no le he dicho lo mucho que yo lo quiero Sabe que somos de acero Viejo como le agradezco por todo lo que me dio No faltó un plato en la mesa, ni monedas pa' la escuela Ni un pastel de cumpleaños, aunque mi mamá lo hiciera Nunca anduvimos descansos, no eran guaraches cruzados Incluso hechos por sus manos Llegaba la Navidad y había un pinito en la esquina Aunque fuera de Guayacán, a mí nunca se me olvida Yo no cambiaría mi pancia, ni aunque me dieran cien vidas Y ahora me siento orgulloso que me haya criado en el rancho Usted es el mejor papá que Dios me pudo haber mandado Y nunca voy a terminar de pagarte todo lo que me diste mi viejo Y ahí te va, hasta la choli viejo Y ahí va esto He aprendido a valorar Pequeñas cosas en verdad Aquellos quequín de harina que me hacía cuando llovía Vuelve a escuchar sus relatos a la luz de una cachimba Quisiera volver el tiempo y apreciar cada momento Y verlo fuerte de nuevo Viejo como le agradezco por todo lo que me dio Cuando niño no entendía y hoy comprendo la razón El por qué nunca hubo lujo si fue duro en la labor Un día soñé tener todo lo que una vez nos faltó Y hoy sé que siempre sobró Y si existiera otra vida quisiera que fuera usted El mismo que me regañe lo elijo una y otra vez Yo nunca lo cambiaría ni aunque me dieran cien vidas Y ahora me siento orgulloso que usted sea el que me haya criado Usted es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado